Este buen día vamos a hacer una coreografía que se llama Procura, ok? Explicamos los pasos rápidamente, cubano, susiquiu, uno, dos, tres, cuatro, dos cubanos nuevamente y regreso mi susiquiu, lo hacemos dos veces, después me quedo cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro y rumba chiquitas, uno, dos, tres, cuatro y rumba chiquitas, de esas hacemos igual, cuatro esquinas, esquina doble, esquina doble y cuatro planchas atrás, ¿sale? Tercer paso, este lo vamos a hacer dos veces, luego voy a hacer una base, pie derecho, una base, ya que terminé mi base, hago dos planchas al frente, doble plancha, luego voy con la izquierda, una base y dos planchas al frente, bien, vuelvo a repetir la base con el pie derecho, pero en lugar de hacer planchas al frente, hago cubano doble, lo mismo con el pie izquierdo, cubano doble, ok? Después vuelvo a repetir, cubanos con susiquiu, cubanos con cuatro susiquiu y me quedan ocho tiempos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y vuelvo a repetir las bases, siguiente paso, hago tres pasitos, uno, dos, tres, levanto mi brazo y pa, pa, uno, dos, tres, levanto brazos y pa, pa, muevo mi cadera, voy arriba doble, doble arriba, doble abajo, gira un cuarto de vuelta, doble arriba, doble abajo, lo mismo aquí, lo mismo aquí, termino y hago cuartos de vuelta nuevamente con campanas, una campana aquí, una campana aquí, una campana aquí, luego con la izquierda, con la izquierda, vuelvo a regresar, bien, y el último, este, uno, 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 dos y dos, uno, uno, dos y dos, uno, uno, dos y dos, hago cuartos, lo hacemos, procura. Y lo reparo de todo lo que en el acorde haré, procura caminarme ya, como la del mar, y me aseguro que me hundo para siempre en tu rodada, quizás convenga que ya regreses, quizás, pero ni nada de la invitación, de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más, y lo reparo de lo que te veo, procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti, procura no mirarme más, y no sabrás de que te meterás, que es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré, procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti, procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás, es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más, y lo reparo de lo que te haré, procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti, procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás, que es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más, y lo reparo de lo que te haré, procura no mirarme más, procura no mirarme más, y no sabrás de que me hundo en ti, procura no mirarme, procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás, sabes que hay luna llena, que te perderé el miedo de lo que te haré, procura no mirarme más, y no acercando tus labios, por que te haré despacio, que yo caí en tus brazos, cuartos de vuelta, cuartos de vuelta, cuartos de vuelta, izquierda, derecha, derecha, емся aliento, surre grande, ahora mismo sé que yo te creo que vasDITRA, vuelvo a vivir más de aquello, venganos veintic 652 at bun methods y en sus brazos, cuartos de vuelta, inging 602 a Bscheche, letras China, Mi corazón se acelera porque tu vida te llega, sabes que hay luna llena. Y no reparo de lo que te haré. Casi al final me equivoqué, pero bueno, ahí está la coreografía. Procura, nos vemos en la próxima.